Vive cada momento con Mons, donde quieras. Hola, ¿qué tal televidentes de todo el mundo? Bienvenidos una vez más a TVO Táchira TV. Hoy arrancamos un programa especial. Yo también jugué en el Deportivo Táchira, donde estaremos conversando con las ex figuras, con esos jugadores que también en algún momento fueron gloria en el carrusel aurinegro. Nuestro primer invitado para este espacio es Giancarlos Liscano, uno de los elementos que fue gran figura juvenil y luego sensación del fútbol profesional venezolano. Se retiró muy rápido del balompié, pero hoy nos contará su historia. Hola, mi nombre es Giancarlos Liscano, mediocampista del Deportivo Táchira. Yo también fui parte de la historia del aurinegro. Giancarlos Liscano, figura. Lástima que se retiró tan temprano. Bueno, mi inicio en el fútbol fue en el club de fútbol de la UNED. Soy iniciador de ese club. Me formé en todas las categorías. Fui parte de todas las selecciones Táchira, desde infantil C hasta la juvenil. En el año 92, el profesor Manolo Contreras me trajo a la segunda división de Táchira y duré en la segunda división dos años. Un periodo bastante nutricional para nosotros porque nos fogeábamos con los jugadores de primera y de bastante aprendizaje. En el año 94, se formó un equipo de segunda división aquí en el estado. Se llamaba Deportivo San Cristóbal. El doctor Luis Trejo era el presidente del equipo y pasamos varios jugadores de la segunda división de Táchira a ese equipo. Una mezcla de jugadores jóvenes y una mezcla de jugadores veteranos bajo el mando del profesor Manolo Contreras. Ese torneo lo jugamos mezclados con equipos de primera división. El equipo que hiciera mayor punto entre la misma tabla clasificatoria subía a primera división. ¿Cómo este jugador comenzó tan joven a ser parte del carrusel aurinegro? ¿Cuál fue el camino para entrar al Deportivo Táchira? Bueno, logramos el ascenso y al empezar el siguiente campeonato nos llama Táchira. Subimos ocho jugadores del Deportivo San Cristóbal y pasamos a formar parte del Unión Atlético Táchira. Casi todos jugadores jóvenes y bajo el mando del brasileño Ernesto de Sousa con el profesor Rodolfo Greco que era asistente técnico y William Suárez, preparador de arquero también y ahí empezó nuestro periplo en Táchira, gracias a Dios. Jean Carlos Liscano, ¿qué recuerdos tienes de tu debut? Bueno, debuto con Táchira en el primer partido gracias a Dios en Barquisimeto jugábamos contra Lara en el Fari Richard y debutamos, quedamos 0-0 ese día y ahí empieza el caminar en Táchira. De Táchira los mayores recuerdos, muchos amigos demasiados buenos recuerdos pues ese estadio full, tuve la oportunidad de jugar seis llenos seguidos con una plantilla prácticamente de puros táchirenses y los que no eran táchirenses pues tenían mucho tiempo aquí en el estado y ya se hacían llamar hasta gocho ellos mismos. El primer partido en Pueblo Nuevo un momento inolvidable para cualquier aurinegro. El primer juego en Pueblo Nuevo entré de suplente con el profesor Ernesto de Sousa una satisfacción infinita recuerdo que creo que fue contra el Deportivo Italia aquí en el estadio y entré en el segundo tiempo y bueno, lo máximo vestir esa aurinegro sentir el cariño de la gente sentir la presión del aficionado tachirense que es la presión es la afición más exigente que hay en el fútbol venezolano. ¿Pero qué recuerdos tiene Giancarlo Liscano de ese grupo que le recibió en un plantel donde había mucha gente de experiencia donde había mucho respeto? Giancarlo Liscano era un juvenil y para ese momento no existía la norma. Bueno, Laureano Jaimes creo que ícono, ídolo Sergio El Pollo Hernández no era tan veterano pero ya tenía muchos recorridos Selección Venezuela Wilson Chacón Pedro Felipe Camacho Dani Vigas que era un muchacho que estaba comenzando Fasiana Erisander García Cecilio Carvajal que casi nadie lo toma en cuenta y fue un lateral excepcional jugó muchos años acá Alexander Echenique él subió conmigo pero ya tenía experiencia con Táchira antes y bueno, muy buenos recuerdos era muy difícil jugar no existía la norma del juvenil tenía que ganárselo todo a pulso y los que estaban ahí era una lucha constante, semanal porque no se querían dejar quitar el puesto pues eso era algo muy duro pues muy duro estar entre ese once y entre los dieciocho convocados Bueno, al principio siempre había mucho recelo de ellos hacia nosotros llegábamos y ellos mismos decían en la cancha aquí no nos vienen a quitar nuestro trabajo había que lucharla todos los días hasta que ya al pasar el tiempo al pasar los partidos tú te ibas copenetrando con ellos y bueno, hicimos un grupo muy unido pero eso era demasiado difícil Definitivamente eran momentos más duros las ganas y la calidad no bastaban para ganarse un puesto en el equipo deportivo Táchira eso sí, los juveniles de entonces tenían siempre muy claro el tema de la jerarquía Bueno, anécdotas como tales muchas pero recuerdo las primeras concentraciones cuando llegué al lobby del hotel Ajá, Giancarlo Liscano ¿Con quién le tocó? Con Laureano Jaimes Madre mía al que yo iba a ver al estadio y cuando llego a la habitación las luces apagadas y el señor durmiendo se acostaba como las gallinas a las ocho de la noche no podía prender la luz como un juvenil le iba a prender la luz al señor Laureano Jaimes y lo más cómico de todo es que el señor se para a las cinco de la mañana a ver televisión me costó como dos meses para poder adaptarme y poderle prender la luz después después de dos meses le pude prender la luz cuando llegaba a acostarme a dormir a las diez de la noche en ese entonces era más respetado todavía era demasiado respetado los puestos en el comedor los puestos en el bus de viajar llegar y tú no poderte meter en una conversación donde estaban los jugadores con más experiencia era demasiado respetado tanto así que un día íbamos a viajar para Lara para Barquisimeto y el señor el chofer el segundo chofer del autobús se acostó a dormir en el puesto donde le tocaba a Pedro Felipe Camacho y Pedro Felipe Camacho no se montó en el autobús hasta que el señor se bajara el señor no se quiso bajar duramos como dos horas mientras llamaban otro autobús para poder viajar a Barquisimeto porque ni el chofer se dio y Pedro Felipe tampoco se dio que ese era el puesto de él y ahí era donde él iba a viajar así de difícil eran las cosas en ese entonces ¿cómo era el Giancarlo Liscano de la cancha? ¿a qué jugaba? ¿y cómo crees que te fue? bueno Giancarlo Liscano siempre se caracterizó por ser un jugador muy técnico muy táctico me gustaba jugar a un solo toque yo creo que esa mi mayor virtud no me gustaba nunca tener el balón demasiado en los pies siempre dando pases precisos y bueno me la llevaba muy bien con mis compañeros formamos un mediocampo muy fuerte en ese entonces con Laureano Jaimes Wilson Chacón y Pollo Hernández cuatro tachirenses y éramos dos titulares de ese entonces tuvimos un periodo muy bueno un 20 juegos seguidos donde nos mantuvimos en el primer lugar y sí el estadio se llenaba y tuvimos un muy buen nivel recuerdo a Luis Ramírez y mi persona de los 20 juegos jugamos 19 de titular nunca saliendo de los 90 minutos y gracias a Dios pues tuvimos una constancia en ese entonces siempre perdimos ese campeonato del año 95-96 lo perdimos en el último juego una zona la media cancha un instrumento de trabajo el balón la mitad de la cancha era mi sitio de trabajo era donde decidía muchas cosas con un estadio full con mucha gente mirándonos y había que pensarla en cuestiones de segundo el balón para nosotros los mediocampos es lo más importante de ahí es donde se generan todas las situaciones de juego tanto defensivo como para atacar y es mi vida pues el balón siempre significó lo máximo para mí siempre me gustaba tenerlo y poder distribuírselo a mis compañeros de la mejor forma era un tiempo donde se cultivaba la fama pero se cosechaba poco dinero y claro lo logístico tenía muchas limitaciones bueno esa parte es la más complicada del Deportivo Táchira en esos años el pago siempre fue retrasado y bueno muchas veces hasta 3-4 meses sin cobrar y cuando uno cobraba le pagaban la mitad de una quincena entonces yo creo que es la parte más difícil que nos tocó que vivir en esa época no había una solvencia económica hay fotos donde salimos con los uniformes sin sponsor los viajes a veces eran muy accidentados pero uno siempre con la ilusión y con las ganas y por estar corriendo detrás de una pelota y de vestirla amarillo y negro yo creo que todo eso se olvidaba eso en los 90 minutos de fútbol del domingo quedaba atrás pero después empezaba el sufrimiento toda la semana bueno la ropa los instrumentos que utilizan ahora para entrenar pues no se asemeja nada a lo de nosotros tú vienes a un entrenamiento de Táchira y 30-40 pelotas 15 personas dentro de la cancha arreglando la cancha cuando eso eran 2-3-4 balones 10 balones máximo y el entrenador y el preparador físico nada más ellos mismos colocando los conos no, no es incorporable las comodidades que tienen ahora el futbolista y que se pueden dedicar solo a eso nosotros no nosotros teníamos que hacer muchas cosas para poder sobrevivir en esos tiempos ¿qué sentía Giancarlo Liscano cuando se colocaba la camiseta abrinegra para defenderla en la cancha? vestir la camiseta abrinegra es el sueño de todo tachirense que le gusta el fútbol es algo que todavía uno a esta edad que ya tengo se infla por decir fui aurinegro fui jugador del Deportivo Táchira cumplí mi sueño de jugar en el estadio es una satisfacción muy grande es contarlo cuando estás con tus amigos es la admiración de mucha gente que te conoce y te reconoce por haber jugado en el Deportivo Táchira todavía se me eriza la piel es algo no tiene no tiene lógica no sé cómo decirlo pero la salida del equipo el himno nacional cuando tú estabas ahí el himno nacional con el estadio fútbol que cuando eso eran 30 mil personas gente en las torres era algo no sé que te pasaba por la mente era algo muy emocional tú el que diga que entra ahí el himno y no está nervioso mentira nunca vivió el fútbol por más que tengas los partidos que tengas cada vez que sonaba el himno tú mirabas y decías Diosito que hoy me salga todo bien porque era algo indescriptible pues pero siempre la defendí siempre llevo el aurinegro en el corazón y con gusto estar aquí en estas instalaciones tan bellas donde los muchachos del Táchira tienen para venir a entrenar con las mejores instalaciones y decirle a todos esos muchachos que están aquí en el estado que trabajen por vestir el uniforme aurinegro ¿qué entrenador estuviste en el plantel profesional del Deportivo Táchira? en Táchira tuve la oportunidad de tener tres técnicos el primero Ernesto de Sousa brasileño luego llegó el profesor Manolo Contreras y aparte de técnico siempre estuvo en mi carrera involucrado él era el profesor en la UNED después en la segunda división y luego el profesor Manolo Contreras vino el profesor Raúl Cavalieri un argentino muy exitoso en el fútbol venezolano eran tres técnicos distintos Ernesto de Sousa le gustaba el jogo bonito como se dice en Brasil él era feliz cuando uno hacía un túnel Manolo Contreras siempre muy táctico muy regañón muy terco en su manera de jugar y Raúl Cavalieri un tipo sagaz juega con la alineación del contrario muy motivador te sube bastante la autoestima y esos fueron los tres técnicos que tuve en Táchira Pueblo Nuevo guarda muchos recuerdos muchas tardes inolvidables cuéntanos la tuya si tengo una tarde que nunca la podré olvidar vino toda mi familia era un día de las madres ese día jugábamos contra Trujillanos el partido quedó 3 a 2 hice el único gol que hice en mi carrera con Táchira lo hice ese día el 3-3-1 después ellos nos hicieron otro y hice dos asistencias una a Wilson Chacón y una anécdota muy 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 particular de ese juego cuando anoto el gol me voy a celebrarlo a mi mamá porque era el día de las madres y mi mamá siempre iba a la tribuna popular y para allá me fui y resulta que ese día mi mamá estaba en la tribuna principal mi mamá dijo a mí ¿a quién se lo fue a celebrar? ¿a usted donde siempre estaba? digo no yo estaba en la principal ese día pero así como hay alegrías también hay tristezas un recuerdo triste la tarde más triste jugando para Táchira contra Trujillanos el último partido que jugué con el Aurinegro quedamos 0-0 ese día la pelota no quiso entrar por ningún motivo creo que ahí marcó el retiro mío también muy joven del Deportivo Táchira porque Llanero le ganó a Caracas en Guanare y nosotros solo ganándole a Trujillanos éramos campeones muy triste por todo la gente llorando también puedo contar una anécdota bastante triste ese día nos sacaron la única vez que me he montado en una patrulla la policía nos sacaron del estadio en la patrulla en la patrulla la policía escondido y bueno es la tarde más triste más dolorosa del que sufrí con Táchira pero luego de una historia bonita y un sueño cumplido llegó el momento de decirle adiós a algo que enamoraba a Jan Carlos Liscano un retiro muy temprano porque era una joven promesa del fútbol nacional yo me retiro del fútbol a los 23 años jugando en el Vigía se hacían unos muy buenos contratos por el talento por la visión que tenían de uno pero nunca se cumplían esos contratos eso era siempre la parte económica era un dolor de cabeza para uno cobrar ya mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija en ese entonces y bueno pensé más en la familia que con el corazón o sea utilicé la inteligencia o el cerebro más que el corazón porque el corazón me decía seguir pateando un balón pero mi familia mi bienestar decía que tenía que dejar el fútbol y bueno así lo decidí a los 23 años doy un paso al costado y empecé a trabajar con mi papá que tenía una empresa propia y ahí todavía estamos con mi papá dándole agradecidos con Giancarlos Liscano por haber aceptado la invitación a este programa de DBO Táchira TV bueno Carlos de verdad que un placer estar aquí con ustedes este grupo tan profesional y para mí un inmenso valor esta entrevista de verdad que le reconozcan a uno después de 22 años de estar retirado que le hagan una entrevista pues hasta fui a la peluquería hoy me arreglé para venir y salir bien y no muy agradecidos con ustedes un saludo a DBO Táchira y a toda la gente que nos va a ver esta entrevista un gran saludo y que aquí cuentan con un amigo Giancarlos Liscano siempre agronegro ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!